Hola buenos días, hoy nos han traído al taller un frigorífico que no funcionaba nada, no enfriaba nada y no se encendía ningún dígito o lucecita de su display o panel de control. Recalco, tenía todos sus leches, luces y bombillitas apagados y no había manera de que prendiera ninguna luz. Hoy en día ya, prácticamente la tecnología de fabricación de la inmensa mayoría de frigoríficos es con el sistema de enfriado por no frost. La tendencia actual también es que el control de la temperatura a la que deben refrigerar las neveras esté gobernado por una tarjeta o módulo electrónico. Este módulo electrónico de los frigoríficos controlará las ondas de temperatura, los ventiladores del sistema no frost, el o los compresores, el sistema de encendido o de arranque, etc. Pues lo más lógico y lo primero que debemos de sospechar si tenemos un frigorífico de estas características, el cual ni arranca su motor, ni enfría, ni se enciende ninguna de sus lucecitas, es de la fuente de alimentación de su módulo electrónico de control. La tarjeta electrónica que como antes os he explicado, es el celebro que ejecuta todas las órdenes a los diferentes dispositivos del frigorífico para su buen funcionamiento. En esta nevera, como también se les llama a los frigoríficos, para acceder a su módulo electrónico de control, tenemos que desmontar su embellecedor frontal superior, en este caso va por clax, a presión, por cuñas de plástico. Sin utilizar ningún destornillador, con paciencia poco a poco, con precaución de no romper ningún plastiquito, extraemos la tarjeta electrónica. Y aquí está la tarjeta electrónica de este frigorífico con una serie de componentes electrónicos que ya no son familiares. Pues bien, el 98% de las averías en estas tarjetas electrónicas de las neveras serán sus condensadores electrolíticos. Os lo aseguro, esta avería es muy común hoy en día en los novedosos frigoríficos no frost con control electrónico. Condensadores electrolíticos descapacitados. Ojo, a veces también pueden ser SMD. Los electrolíticos SMD también fallan mucho. En el curso de electrónica básica, aquí en la web www.enunvideo.com tenéis todo sobre los condensadores electrolíticos y una sección especial sobre condensadores SMD. También videotutos sobre otros componentes electrónicos, resistencias, transistores, fusibles, etc. Sería interesante que echarais un vistazo, repasando conocimientos y viendo algunos de mis truquitos. Me quedaría deciros que me se ha dado también muchas veces la avería de entrarme frigoríficos al taller con los leches o lucecitas parpadeando, encendiéndose esos leches o luces y apagándose intermitentemente. Lo mismo, también casi siempre condensadores electrolíticos y muchos de ellos SMD descapacitados. Los sustituís por nuevos y a funcionar. Pues nada chicos, como veis, cambiando los electrolíticos de esta tarjeta electrónica he conseguido hacer funcionar este frigorífico. Amigos o amigas, es todo. Espero os haya gustado o sirva, le saquéis provecho. Nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Chao!